Si bien en las personas mayores de 60 años, sí debemos decir que el avance es sustancial. Tenemos casi el 70% de esta población mayor de 60 años vacunada en el país, pero no es suficiente. Tenemos que seguir avanzando y en la medida en que lleguen mayor cantidad de vacunas, vamos a seguir impulsando, cerrar esta brecha y también bajando cada vez más las edades de vacunación. El Ministerio de Salud prepara un protocolo para la aplicación de una tercera dosis con un comité de expertos. El titular de ese ministerio, Hernando Ceballos, indicó que la aplicación de esta dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a médicos, enfermeros y técnicos se concretaría en la última semana de octubre. En primer lugar, con respecto a una probable tercera dosis, esto se está evaluando. De hecho, estamos elaborando los protocolos para ver en qué circunstancias esto se puede llegar a aplicar. Y los estamos elaborando de la manera más rápida posible, porque efectivamente nos interesa evitar cualquier tipo de exposición de los sectores más vulnerables o los que están en primera línea. O sea, que esto está contemplado por el Ministerio de Salud y estamos elaborando protocolos al respecto. Ceballos detalló que el tema se debatió en el Consejo de Ministros y que ya se trabaja en la implementación del protocolo. Enfatizó que, además del personal de salud que trabaja en primera línea durante la pandemia del COVID-19, las personas con comorbilidades también recibirán una dosis adicional. Además, reunirán expertos y científicos para determinar qué tipo de vacuna se les aplicará, aunque resaltó que todas tienen un alto grado de efectividad. No solo se han incrementado la variante Delta, sino ha aparecido la variante Delta Plus, que genera lo que se llama una fuga inmunológica, que es una disminución de la efectividad de la vacuna. Esto no quiere decir que las vacunas aplicadas no sirvan a la variante Delta Plus. Gracias. 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 Gracias.